Bien, si ya está la música y los finalistas arriba del escenario, largamos señores del jurado, comienza esta final. Torres Gastón. Suscríbete. Torres Gastón. 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 Bien, señor del jurado, es el momento ahora en esta final de recibir a corazón salteño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, señor del jurado, es el momento de recibir a estudio de Malambo Piri Zabalsa. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.